Decidí hacerme un tratamiento de moldeamiento corporal con una liposucción. ¿Qué debo tener en cuenta? Primero, la liposucción no es un método de adelgazamiento, es un tratamiento de moldeamiento. Si yo no sé comer bien antes de la cirugía, seguramente no lo voy a aprender con la cirugía. Debo tratar de estar lo más delgado posible desde antes para que tengan que quitar menos cantidad de grasa, el moldeamiento sea mucho más bello y además disminuyan los tiempos de la cirugía, por ende el riesgo de la misma. Importante, como cualquier cirugía, realizarse un grupo de paraclínicos o de exámenes de laboratorio que el médico tratante les sugiera, verificar que todo esté bien. Si vienen de pronto de otro país, de otra ciudad, quedarse al menos unos 15 días en el lugar, donde los están operando, ya que las complicaciones no siempre suceden en el acto quirúrgico, sino en los días posteriores. También utilizar una faja moldeadora adecuada, de una talla apropiada, ya que muchas veces utilizar unas fajas demasiado pequeñas y se empiezan a hacer, se parte el cuerpo, se empiezan a hacer unas arruguitas en la piel, hidratarse muy bien, hacer un postoperatorio completo, masajes de drenaje linfático, porque se retiene el líquido y evitar el riesgo de los seromas, que son acumulaciones de líquido. Mejor dicho, hacer todo para que los resultados sean los mejores. Y valga la pena la inversión y los riesgos, tanto anestésicos como quirúrgicos. Vale la pena siempre cuidarse y amarse, pero hagámoslo con el personal idóneo, escojamos un profesional idóneo, visitemos varios si es necesario, hasta que lleguemos al que nos genere mayor confianza. Miren, el momento exacto para operarse es cuando nos sentimos perfectos en la talla perfecta, en un índice de masa corporal, de una persona saludable, y simplemente lo que queremos hacer es retirar esos cúmulos pequeños de grasa que van a hacer que las curvas naturales de nuestro cuerpo se exacerben. Tengan en cuenta, hay que aprender a cuidarse, hay que tener un estilo de vida saludable antes de tomar la decisión para que sean unos resultados perdurables en el tiempo. Gracias por ver el video.